¿Qué tal morenazos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el menazo y hoy vamos a estar jugando Chica in Space, la tercera parte de Freddy in Space Y lo estaremos completando, pero al mismo tiempo estaremos desbloqueando un teaser trailer nunca antes visto No te lo vas a querer perder, pero ya sin nada más que decir, iniciamos Pero algo que yo veo aquí es que me sale como... como para seleccionar lo que sería animatrónico ¡Ah! Miren, puedo cambiar, puedo ser Freddy, puedo ser Bonnie, voy a ser mi goldito, mi goldito Ok, ahora... Ahora soy el gordito de amor, ¿eh? Ok, vamos a continuar por aquí ¡Uh! Pero ¿cómo? ¿Cómo paso? ¡Ah! Es que aparentemente en este nivel se pueden destruir como las paredes Me sirve, me sirve ¡Ah! La madre, miren que este es el Freddy de... el Freddy de almohada que ya salió y... ¡Ah! No me dio tiempo para comprarlo, men Ya cuando dije comprarlo ya no estaba en la venta, men, no inventen Lo vi como 16 horas tarde en Twitter y quería comprarme la almohada esa de mi goldito Y pues no se pudo, ¿eh? Ahora ando con depresión crónica Recomienden psiquiatras ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Estoy perdiendo demasiada vida Ok, cambio a pichula ¡Ay! ¿Y esta? ¡Es un lanzallamas! Ese me gusta, ¿eh? Porque así... así tengo que estar quieto y no tengo que hacer mucho esfuerzo Es que... yo soy huevón, no me gusta la chamba Mi primera chamba Me acuerdo del día que de la chamba yo me enamoré No, pero hace muy poco daño aparentemente, ¿eh? O a menos que estos tipos sean fuertes, fuertes ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Una... una canasta de... de mantequilla? ¿Qué es eso? Ni idea, ¿eh? Referencia rara, ¿eh? Mi Scott Caton me dio referencia rara, ¿no? No le entiendo a tu referencia A ver, voy por aquí arriba Eh... posible puede romper algo por aquí Ok, sí, aparentemente algo se rompió aquí ¡Ah, le quemé la nalga, Frey! Ok, tenemos la llave Mmm... pero ¿para dónde tenemos que ir? Siento que algo tengo que quemar por aquí, ¿eh? ¿Qué tal si solo tenía que continuar? ¿Quemar esta pared? No, no, no Está potente este nivel, ¿eh? Es bastante de andar adivinando Mmm... obviamente Solo alguien como Scott Caton tendría la creatividad para hacer esto ¿Por dónde será que tengo que ir? ¿Qué es eso de ahí? Ah, para cambiar casco No, no, por ahora no ¡Ah, por aquí, ¿no? Sí, sí, por aquí Tiene que ser por aquí, ¿no? ¿O no? No, pero... ¡Para aquí venía, bruto! ¡Para aquí venía! ¡Espacado, espacado! Ok, ok, ok ¡Y esa cabezota! No, yo quiero verle la cabeza a esa ¡Ay! Sí, cabezona ¡Oh, sí! ¡Oh, la madre! Tremenda vida la que tenía la cabezota esa, ¿eh? Pensé que... pensé que me ibas a hacer de ella más rápido Pero no, ¿eh? Así aguantó A ver, ¿qué es esto? Eh... Ah, creo que esta es la mascota No, aparentemente es solo como un accesorio el rayito Pensé que el rayito era la mascota Pero no, no, no La caja que tenga la cara de... ¿Cómo se dice? De cupcake Es la caja para la mascota La caja que tenga la pichula es la pichula La caja que tenga un casco Pues es la caja de los cascos, ¿no? En sentido común, ¿no? Ey, pero no tengo... No tengo un nuevo casco Freddy, acaba Freddy Me sirve ¡No! ¡Ay! ¿Y esa máscara de Golden Freddy? Me sirve, me sirve Así me gusta, ¿eh? Tremenda referencia Me gustaría encontrar el tipo de la tiendita, ¿no? Creo que me serviría si estuviera el tipo de la tiendita por aquí Pero aparentemente ya no quiere chambear el tipo ese No, no me sirve, no me sirve Ok, voy por aquí, voy por aquí A ver, quemo esto de aquí ¡No, pichula! ¡Ah! Pues es lo mismo que el lanzallamas, ¿no? Me sirve, me sirve, no me quejo A ver, continuamos Y abrimos la puerta esta de aquí ¡Quemamos la cabeza chica! Porque la tiene cabezona ¡Ay! Sí, es que este nivel está potente Con eso que puedes andar destruyendo las paredes, ¿ven? Dios mío santo Está potente, está potente A ver, continúa aquí, continúa aquí ¡Toma, chica! ¡Estás bien cabezona! Ok, continuamos Ah, dice que para el otro lado ¡No, me mentiste, mentiroso! Scott, pensaste que iba a caer en tus mentiras ¡Tenemos un casco de Circus, baby! ¡Me sirve! ¡Ey, ey! No vi, me pegó ¡No, me pegaron otra vez, men! A ver, ¿aquí? Aquí puedo destruir Ok, ok, continuamos ¿Pero dónde está el tipo de la tienda? Ok, a ver, ¿qué puedo comprar? Una nueva pichula, ¿eh? Y esta sí tiene forma de pichula ¡Uh, puedo comprar Cupcake! Quiero comprar Cupcake Y, uh... ¿Compro la pichula o no la compro, men? ¡Uh... No, me voy a quedar con esta Es que esta está potente, está potente A ver... ¡Ah, y puedo cambiar de casco! ¡Me voy a arriesgar! Mmm... Este es un casco como espacial ¡Nah! Muy zeta, zeta, zeta Y no me dio nada más el siguiente Ok, vamos a ir destruyendo paredes Vamos a continuar Ok, ok, ok ¡Toma, chica, toma! ¡Ay! Como que se endurece, eh, la chica ¡A la madre! ¡Me sirve! Es posible que tenga que ver con el casco, eh Yo solo digo A ver... ¡Se viene jefe final, eh! Ok, está potente, está potente ¡No! Mala pichula para este boss, eh ¡Ah! Es que está endurecido ¡Está durísimo! Yo estaba más duro que él Pero me sirve Ok, vamos por aquí Ah, ok Nuevo nivel Ajá, ajá, ajá Me gusta... Me gusta la música ¡No! ¿Qué pasó? ¡Qué susto me dio! ¿No? ¿Cómo que no? No me digas eso, Scott No me digas eso, eh ¿Qué clase de referencia? ¿Qué clase de ideas me estás dando? ¡Uh! Está... ¡Ah! ¿No? Es como que te está diciendo Por ahí no es, eh Mmm... Sí, porque miren Volvimos al mismo lugar Ok, aparentemente Tengo que buscar algún lugar Donde me tenga que meter Sin... Sin fallarle No, por ahí tampoco Ok Ya estoy empezando a atenderte, Scott Ok ¿Pensaste que era bruto? Pues sí lo soy Pero no tanto Ok, ¿vieron? ¿Vieron? ¡Ah! Sí A ver Es que este mapa es troll ¿Qué? ¡No! Ok Ok ¿Qué dice? Que me suena el árbol No entender yo, eh No entender yo A ver, subo aquí Subo aquí Continúo ¡No! ¡No! Scott, ya me empecé a enojar Y yo creo que tú no me quieres ver enojar Enojar ¿Por qué saco mi furro interior, Scott? ¿Qué? ¿Solo el gorrito este? ¡Ay! ¡A la madre! ¡A la madre, John! ¡Sala, maleco! ¡Sala, maleco! A ver, acércate Ahí A ver, a ver Me está bajando muy poca vida Ya, ya lo derrotamos Fácil, eh Easy peasy, lemon squeezy, tiling Bye, bye ¡Hala! ¿Este es el siguiente nivel? No te creo ¡Ay, no! ¿Qué hace Fountain Freddy ahí? ¿Y está tirando cerveza? ¡No, Freddy! En cuanto le entraste al vicio, Freddy Lo endurecí, eh Es que se pone duro con Freddy Ok, digo, ¿qué? A ver, ok Salto aquí Y me toca saltar Hasta la siguiente plataforma ¡No, no, 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 no! Llevo cero muertes O sea, cero muertes De que me maten los animatrónicos, ¿no? O los enemigos, exactamente ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, ya solo tengo 14 de vida, ve! ¡Está potente, está potente! ¡No, no! Ya, no, no Ya no quiero morirme Scott, yo sé que dijiste Que estaba difícil Pero no pensé que estabas Diciéndolo literal, me O sea, la gente como yo Que tiene el cerebro liso Pues está difícil, ¿no crees? Bájale un poquito, eh ¡No! ¡Cómo le fallé! ¡No, amigo! ¡Sí! Tengo que iniciar desde la... Ustedes no saben Pero yo media hora Atascado en esta parte ¡Scov! ¡Canto te odio! No sabes cuánto Te odio, Scott Todo lo que he sufrido Solo para llegar acá Vente, lo duro, bro ¡Toma, fota en Freddy! ¡Mi venganza! ¡Seré ejecutada! ¿Qué es ese arcoiris, men? ¿De dónde sale? ¿Y por qué esta arma Te hace tan poco daño? Creo que es porque Estaba haciendo Spirron Es que morí como cinco veces Intentando volver a llegar A esta parte, gente Tuve que reiniciar Tantas veces Ya no quiero ni jugar Pero quiero ver el final Quiero ver qué tiene Quiero ver qué esconde Cuáles son tus secretos No Ok Me tengo miedo Ok, ok, ok ¿Qué? 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 ¡No! 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 ¡Ya lo que! ¡No! ¡No, no, no! Hablemos de esto Hablemos de esto Ok, ok, ok Ok, ok Ajá Ok, ok, ok Ah Compro armas, compro armas Parece que... ¿Sirve? ¡No! 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 ¡Ya no! ¡No! ¡Scott! ¡Scott! ¡Te amo con todo mi corazón Por favor! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Esto está potente, gente Ay, ok, ok ¡No! ¡Scott! 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 ¡No! ¡Men! Ese salto es impos... ¡No! Ese salto es imposible ¿Cómo se supone Que yo voy a hacer eso? Ok Este lo entiendo Pero aquel qué ¿Aquel qué? ¡Aquel qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 Es un manito que yo confío Confío, manito Si me toca un jefe, bro Una llave ¿De dónde me voy a sacar una llave? Ok, ok, ok Ok, ok Voy a bajar aquí Con cariño y amor Ok, sí, sí Es que me... Ya no tengo vida Necesito encontrar una manera De encontrar vida Ok ¿Qué pasa si bajo aquí? ¡Ah! ¡No! Ya perdí, 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 perdí No tengo vida No tengo vida No tengo vida No tengo vida ¿Qué se hizo el Funtime Freddy? No Ya no tengo vida No le están haciendo nada de daño Men Hablemos de esto ¡No! ¡No! Ok, gente Voy a volver a entrar ahí abajo Y esta vez sí le voy a meter su madrazo, eh Ahora sí Ahora sí tengo vida, eh Ahora tenme medio No, no, espérate, espérate Me estás quitando un montón de vida, men Eh, relájate, relájate Helpie Helpie, 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 helpie Helpie, helpie Helpie ¿Desde cuándo te pusiste tan mamado, helpie? Yo entiendo que fuiste al gym pa' la morrita Pa' tener novia y todo Pero ¿Desde cuándo, men? ¡Men! Arma más inútil Literalmente Basura Ok, ok ¿Qué dice? ¿Qué dijo? ¡Ah! Es que casi ni le hago daño, men Lo estoy Hasta le estoy sobando los músculos a ese compa, men Ese compa en vez de sentirse Com que amenazado Se siente feliz, ¿verdad? ¡Mira, men! ¡Me vuelve a tocar esta arma ¡De mierda! ¡No! Ok, voy a ir ahí abajo Pero esta vez Ando bien equipado Ando la pistola de corazón Y el casco que hace que la gente se endureza ¡Bye! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bro! Ese casco y esa pistola Son como el mejor combo del universo Te lo juro Es que no No hay comparación, ¿ok? Todo lo que me costó Llevo casi como 40 minutos atascado En este nivel de... ¡Ay, soy la persona más feliz del mundo! Lo único que quería era salir de ahí, men Ahora sí, eh Vamos con la última parte Ya hasta le perdí como sabor al juego este Te lo juro, men Porque las caras de Freddy se ven así ¡Ay, la chiquititita! ¿Y eso que rebota ahí? ¿Qué es? ¡Puras bendiciones! Ya estoy feliz Ya había perdido el sabor del juego Ya me caía mal Ya le estaban enviando hate Pero ahora sí ya estoy feliz, eh ¡A la madre! ¡Rule 34! Y esas bunnies de ahí abajo ¡With the hill! Men, y no me puedo quedar en este nivel para siempre Pues yo le tengo que encontrar la llave, eh Algo que he aprendido es que va a llegar un punto en el juego, gente Si ustedes deciden jugarlo, ¿ok? Ya no va a ser de solo andar ahí dando vueltas Como se te dé la gana Pero vas a tener que saber moverte Vas a tener que saber cómo ejecutar tu... ¿Cómo se llama? Tu personaje a la perfección Porque se pone tan difícil, men Yo no sé por qué ¡Scott Cato! ¿Qué estás haciendo? Estoy en el borde de la locura, Scott Te voy a demandar por andarme volviendo loco, men No me gusta esto, Freddy Digo, Scott ¿Cuál era tu plan, ah? ¡Llevarme al psiquiatra! ¡Ah, este era todo tu plato este tiempo, verdad! Ya lo veo, Scott Ya lo veo Yo pensé que teníamos una bonita amistad aquí Pero ya veo que no era así, eh Ya veo que no era así ¿Y esta qué es? ¡Ay, no! Este es un arma que no sirve ni para nada, men ¡No! ¡Manden ayuda! Yo quiero un arma de verdad ¡Ay! ¿Y este? ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es Freddy! ¡Weddy! ¡Weddy! A ver No, o sea, es que por ahora me voy a quedar con esta arma Porque A pesar de que Es que es bien difícil de controlar Pues ¡Ah! Sirve un poco, ¿ok? Vamos a irnos por acá No he encontrado llave por ahora Así que no me voy a preocupar por eso Posible No hay llave Posible Lo que hay que encontrar en el camino es El poder de la amistad, ¿no? A ver Quiero que me toque el casco ese que hace a todo mundo piedra, men Literal Ese casco está rotísimo No, no lo tenemos, ok Creo que ese es el mejor casco de todos Siendo así 100% honesto Con la experiencia que tengo de perder Ya como 10.000 veces Pues Eso es lo que he aprendido Eso es lo que he anotado en mi diario, ¿eh? Querido diario Ya no quiero jugar esta mamada ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no! Vamos contra un boss Ok Ojalá Ojalá sirva la pichula esta, ¿eh? ¡Ah! O sea, así sirve, pero ¡Eh! Ok Estaba fácil para hacer, ¿verdad? Foxy Estabas muy fácil, men ¿Que te regalas o qué? Digo ¿Qué? Dice Ok, ya entendí este nivel Este nivel es de pruebas, ¿ok? Monty me va a hacer una pregunta Como me la está haciendo aquí Yo tengo que responder Yendo a un lado específico, ¿no? Como aquí dice 4 Aquí dice 5 Eh, dice ¿Cuántos dedos tiene Glamrock Freddy en cada mano? Mmm En cada mano tiene lo que serían ¡Uh! Está potente, está potente Está potente Um 5 Sí, sí, sí ¡No! ¡No era 5! ¡No! 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 Monty Monty No, no me hagas repetir todo Ok, gracias Monty Te agradezco mucho, ¿ok? Te lo agradezco Ok 4 4 Sí, 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 sí Ok ¿Qué teoría era la que estaba en Reddit del 2016 y era tendencia? Yo que sé, men La, la tendencia La teoría de los adultos La teoría de los jóvenes Ay, no, men No sé Puede ir por la de los Lo de los Lo de los jóvenes, ¿no? ¡No! ¡Monti! ¡No! ¡Monti! 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 Ya, ya sufrí suficiente ¡Monti! Aquí está ¡No! ¡Monti! ¡No! Se me olvidó que no era aquí ¡Monti! No sabía que iba a iniciar desde cero ¡Monti! ¡Monti! ¡Ayuda! Ok Ya no quiero sufrir, por favor Por favor Ok Lo siento, Monty No era mi intención Te lo juro Me voy a portar bien, Monty Te lo juro Ok ¿Cuál es el género de Mangol? ¡Ay, no, men! Es no 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 ¡No! ¡Scott! ¡Monti, no! ¡Ya, no! Porque todos me salen malas, men Ok Ya aprendí, men Estoy aprendiendo a la fuerza, men Ya aprendí Ya aprendí Es sí Es sí Es sí 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 Ya aprendí Ya sé Ya sé que soy un simple peón Nada más una rueda Lo que sería el carrusel ¡Monti! ¡A la madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Monti! ¡Ah! ¿Por qué hago esos ruidos, men? Está fácil, eh Porque Monty no se mueve Ok, ya Ok ¡A la! ¿Qué hace Gregory aquí? Está potente ¡No! ¡Oh! Solo tengo que pegarle Es Gregory ¿Es Gregory montado en un... ¿Cómo se dice este? ¡Ay! Ya se me olvidó Rockstar Freddy, bro What the hell Oh my god ¿Referencia de a Mimic? ¡Ja, ja, 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 Que sufrí Ya nunca vuelvo a jugar Un Freddy en el espacio, nunca Nunca, nunca, nunca ¿Dónde está la salida? Ok, ok Díganme Que ya puedo ver la escena Prohibida, ok Díganmelo por favor Denme un tiempo para arreglar, no, esto continúa Dice Oh, vamos, ya te rendiste ¿En serio pensaste que te iba a dar? No, no lo puedo terminar de leer Ok, voy a continuar El punto es agarrar las monedas y volverme millonario Salirme del juego y no volverlo a jugar nunca más ¿Sí? Ese es el plan Ese es todo lo que yo necesito en mi vida Literalmente Aparentemente me está preparando porque para que me esté Dando tantas monedas no es normal Hay algo aquí bien potente Gente, ok Andamos con un buen casco ya que es el que endurece El que la pone dura, a ver ¿Qué hay aquí? Nada ¿Cuál es el punto de ese cuarto? No Ah, yo quería estar ahí porque quería esos puntitos ¿No? Ah, puedo regresar Me sirve, me sirve, me sirve Si puedo regresar me sirve Ok, por aquí Y de aquí me tiro para acá Ah, listo, listo, listo Es que necesito aumentar mis niveles Aparentemente el nivel de la pichula Mis monedas, mis corazones Aparentemente se viene algo grande ¿A poco vamos a pelear contra el mero, mero Scott Caton, gente? No me dejan esto, men Ok, necesito una nueva pichula Esta no es muy buena, eh No les voy a mentir Esta es la inicial Y pues no me gusta mucho, eh Uy, ahí hay una tienda Quiero interactuar con la tienda Hay dos tiendas What the hell Ah, posible venden cosas diferentes Ok Eh, el casco no La mascota posible si la voy a cambiar Si por aquí está el ¿Cómo se dice? Si por aquí está la pichula de corazón Esa me sirve un montón, eh Uy, parece que no puedo llegar a la otra tienda, men Oh, aquí hay cajitas, eh Cajita de pichula ¡No! Me siento lo suficientemente listo para ganar, eh Porque ahora tenemos la pichula esta que me encanta A ver Uy, miren todo el daño que estoy haciendo ¿Dónde crees que vas, Scott? ¿Ah? ¿Pensaste que te liberarías de mí, mi Scott? No, 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 Tiling Bro Ok, ok, tengo miedo ¡No! Es que cuando, cuando se viene de un lado para el otro Es cuando nos baja daño, eh Va, daño, digo Vida Ok, estoy un poquito enfocado ¡No! Ah, ok Sí, sí, sí Es que se pone potente el Scott, eh ¿Qué es esto? Aquí está ¡Listo! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Así se hace, bro! Así se hace Todos mis sufrimientos No fue en vano Gente, no fue en vano Dice Ah, ok No están satisfechos con el juego asombroso Les voy a dar una recompensa El final El final Pero bueno, gente Eso no era todo Cuando Scott dijo que nos iba a regalar algo Habían un montón de letras que no tenían sentido Esas letras las pones al final de un link de YouTube Y te lleva a lo que sería este video oculto, ¿ok? Tenemos Freddy, Fazbear, Pizza, Security, Footage Así que solamente los que han logrado terminar el juego Tienen acceso a este video Y nosotros vamos a estar reaccionando a él Ahora mismo Le voy a subir todo el volumen de una Ok, tenemos varias cámaras ¡Oh! ¿Quién es ese? ¿Es Mike? No, ¿verdad? Ok, tenemos a Freddy ¿Y el guardia? ¿A Cupcake? ¿A la señora del anuncio? Ok ¿Algunas cámaras cambiaron? Aparentemente hay alguien como esperando la puerta, ¿no? Estoy esperando por algún easter egg aquí bien loco Ok, aparentemente Está esperando a que alguien le abra la puerta a la señorita esa, ¿eh? ¡Oh! Hasta ahorita me doy cuenta Esa es la pata de Foxy y una pelota al lado de ella, ¿no? Sí, 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 sí Ok, ok, ok Aquí tenemos a los animatrónicos Bonnie y Freddy Aparentemente no le quieren abrir a la señorita, men No inventen No inventen, pobrecita Está perando en el frío Posiblemente está lloviendo allá afuera Ok, tenemos un vistazo a las ventilaciones Abranme, coño Quiero entrar Hace frío afuera ¿Qué estamos esperando? Ok ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Necesito saber ¿Qué fue eso? No, aparentemente No lo puedo ver Ok ¡Ese era Mike! Era Mike el que quería entrar Ok, ok, ok Ok, cambió la cámara Ahora vemos un pasillo No sé para dónde Aparentemente es para el comedor El pasillo ese, ¿eh? Es que hay tantas cámaras Hay tantas cosas En las que tienes que estar ¡Uh! Ok, se empezó a mover Foxy ¡Uh! Es que yo conozco esa pata durísima, ¿eh? ¡Hala madre! Ok ¿Suena el teléfono? ¡Helo, helo! Hola, hola Ok, tenemos a ¿Cómo se llama? A William Pero con otro nombre, ¿no? Let's eat El signo de chica Tenemos la pizzería Por la parte delantera ¿Pueden ver? Hay algunas Mesas del comedor Que ya se cayeron ¡Uh! Tenemos a Mike No sé dónde Para ser honesto Aquí estamos viendo Mucha estática en algunas cámaras Ok, ok Creo que vimos algún flashazo ahí de algo épico Pero no lo puede ver Tendría que ver Lo que sería Un poco más lento ¿No? ¡Ah! Es otra persona que se metió en una pizzería ¡Ah! ¡Un ladrón! ¡Oh, no! Está vandalizando Tremendo rebelde Freddy, le va a meter una nalga Lo va a poner en su lugar ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no destruyas mi casita Freddy Fazbear Entertainment Mi casita Ok No hay mucho que ver ¡Oh! ¡A la madre! La sección de regalos Se la reventaron ¿Eh? Sí, ya podemos ver Que la pizzería Está más vandalizada Ahora, ¿eh? ¡Oh! La máscara del animatrónico Aparentemente Este es un endo ¿No? Si no estoy mal ¿O es para poner el endo En el animatrónico? No estoy seguro Miré un video del otro día Pero no lo entendí mucho, ¿eh? Este es donde tienen A Mike como sentados Y las sierras casi Como que lo cortan En el trailer Ok Tenemos los hojazos De cupcake Ok ¿Por qué miramos unas casas? Ok El tipo este está corriendo ¿Eh? Se está corriendo Rápido ¿A poco miró? Algo le intentaron Hacer lo más seguro ¡Corre amigo! ¡Corre! ¿Qué fue lo que vio? Vio a Fope O vio al Dibbidi Tom, 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 tom Tenemos un rapo de cupcake Las orejas de Bonnie ¡A la madre! ¿Cupcake atacando? ¿Chica? Ala, ala Cupcake Anda un poquito activo El cupcake, ¿no? En la izquierda Miramos como No sé Como una parte de La parte de atrás De la pizzería Es que recuerden Que la pizzería Está como abandonada, ¿no? También tenemos Un vistazo al parqueo Ah, posible sea el parqueo ¿No? Y en la mano derecha Estamos acercándonos Como a la puerta Me imagino que han pasado Un montón de easter eggs Aquí, pero como yo Lo estoy viendo En velocidad normal Pues no, no capte de ellos ¿No? Pero ahí ya tendría Que ustedes buscar Un video que No sé El prophecy O el GG Games Que vaya lento Paso por paso No para ver eso Yo no soy Para eso, bro Ok Alguien está jugando Con los ductos También tenemos A Mike en la cocina ¡Ese era Golden Freddy! Digo Shadow Freddy ¡Sí! ¿Dónde estás Shadow Freddy? Ese sí Lo logré ver Me gusta Me gusta Referencia Good Ok Se está poniendo Como fuerte La cosa, ¿no? Ah, este es Un guardia De seguridad También Este no lo había Visto antes Pensé que Mike Era el único Guardia de seguridad Se está metiendo Una ventilación Ventilación ¿Y Mike ¿Qué hace? Mike como que está Recogiendo cosas, ¿no? Hello Esa es la hermana De Mike, creo No estoy seguro Es que no No he visto mucho Los trailers Así que no No he profundizado Mi conocimiento De FNAF Estos últimos días Ok Aparentemente Cinco niños Que se desaparecieron Repentinamente Esos son los niños Ahí Ajá Tenemos a Mike En la silla De las cámaras Ok Mike Mike atrapado En la silla Esa que les digo Que sale a las sierras Ahí Algunos dibujitos Ah, miren que Mike Tiene sangre en las manos Se habrá madreado Con alguien Tenemos la máscara Piruja de chica Está potente Volvimos a ver A Shadow Freddy Otra versión De Mike Digo, de William Estábamos viendo Como chica Estaba acariciando A Foxy ¿Quién es este aquí De la mano derecha? Otro Otro chamusqueador Otro ladrón Otro vandalizador Le va a robar la moto No, no aparece nadie Solo nos dieron como Ah, sí, sí Era una mujer Aquí tenemos a chica Con la niña Chiquitita No te atrevas tanto Tenemos un reloj El reloj que nunca Tuvimos en FNAF 1 A pesar de que Lo pedíamos Lo rezábamos Ok, tenemos Tenemos una versión De Freddy Aquí Guapísimo Se ve Freddy Tenemos a Mike No sé quién es Este de aquí Posible sea William La tipa Del manual de instrucciones Ok, ok Ok, otro vistazo A Freddy Ahora tenemos un zoom Hacia ella Están adorables ¿No? Están adorables Se viene jumpscare ¿No? Está potente Gente, está potente ¡Ah! ¡Es Springtrap! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Woo! Spring Bonnie ¡A la madre! Me gusta Me gusta ¿Eh? Pero bueno gente Si les gustó el video Recuerden de darle like Suscribirse Y ya sin nada más que decir Yo soy Homenazo Y nos vemos en la próxima